El proyecto original de la beca de Artimedios se llamaba Wish I Could Fly. Era un proyecto que tenía su origen en el mundo virtual, en Second Life. Me interesaba más el contexto cultural que ahí se estaba originando porque me llamaba antes que nada la atención que en el paralelismo de este mundo virtual resultara más interesante el simulacro de la vida como se nos impone en esta tridimensionalidad, en la realidad, que justo estas cosas que han sido relativamente menos explotadas. Entonces a mí me interesaba un poco eso, como abordar ese paralelismo en una serie de fotografías donde yo tratara de emular muchas de las cosas que podría ser en algún momento dado dentro de esta realidad. Todo esto que a mí me interesaba mucho por la contraparte cultural, que eran todas estas tiendas, digamos, con intereses sobre la aplicación, pues todas salieron del programa. Ya no era rentable y resultó ser un poco más... bueno, era muy caro el metro cuadrado virtual en la aplicación. Parece que prácticamente habían salido muchos de los espacios en los que yo quería trabajar. Realmente el proyecto tuvo que cambiar y el proyecto se acabó llamando Sexo, Drogas y Videojuegos, que es realmente aproveché los recursos económicos de la beca para producir una serie de obra plástica inédita, todo con la relación que yo tengo en mi línea de trabajo, que es entre contracultura y videojuegos. Los resultados que tuve fueron los plantados desde ese momento, que era este listado de obra y la producción, concretarla básicamente fue un logro, digamos, tener la oportunidad de la beca como una parte también formativa de algo que para mí era clave, digamos, como punto de partida para explicar el momento en el que yo estoy ahora con mi producción plástica. Yo necesitaba, digamos, para de alguna forma explicar de dónde vengo con todo eso. Yo siempre había tenido la esperanza de poder producir estas piezas. Fue el único punto de partida que yo tuve realmente para poder materializar esto y tenerlo como un referente de mi propia obra. Sin la beca realmente, pues esto lo tendría yo aletargado. Yo creo que es esencial, sobre todo en un país como este, y bajo el hecho de que existe además un centro de multimedia como parte de la, digamos, de la visión institucional en este país, pues se me hace clave este tipo de apoyos porque realmente la oportunidad que dan es esencial para que este tipo de proyectos, que por lo general suelen ser muy costosos, pues tengan la capacidad de realizarse. Y como además una beca mucho más especializada en el sentido de permitirle darle un lugar especial a los nuevos medios, a las nuevas prácticas, al arte electrónico, al multimedia. Y por lo mismo, bueno, la beca es más que recomendable a todas las personas que tienen muy claro y tienen ya en marcha una carrera en nuevos medios y en artes electrónicas, considerar la posibilidad de que este es un apoyo que resulta esencial para cualquiera que quiera ir avanzando con su carrera en términos de irla materializando.